Bueno, muy bien, amoros, mi querido Alex, al béisbol. Empezamos rapidito con la Liga Meridiana y lo que se vivió justamente en la jornada de este fin de semana donde debutó Luis El Rayo Arredondo con el equipo de los Diablos Rocos de la Bocorques. Él debutó en el partido, aquí estamos viendo las imágenes del partido, entre el equipo del Frente Único de Trabajadores del Volante, que ha dado muy buenos juegos, pero no termina de... De hacerlos, buen trabajo, buen duelo de picheo, estaba Luis Navarro del lado del Frente Único de Trabajadores del Volante y del otro lado apareció Álvaro Pacho, el equipo de la Bocorques, ganó este partido con score de cuatro carreras a dos. Hubo algunas jugadas interesantes, por ejemplo, este toque de bola, ahora vamos a comentar, la pelota se queda, vean al Ampayer. El Ampayer nunca indica que hay un golpeo del bateador de la pelota fuera de la caja de bateo que hubiera sido autorregla. Protesta el equipo del Frente Único de Trabajadores del Volante. Le van a preguntar al Ampayer de segunda y cambian la decisión. Yo no sé si le dio o no le dio la pelota. Lo que yo nunca voy a aceptar es que el que esté más lejos tome la decisión. Si el Ampayer de home vio que la pelota golpeó al bateador fuera de la caja, en ese momento grita out y se acabó. Y no quiero decir que sea o no sea, puede estar hasta equivocado, pero se tiene que equivocar él. Que lo haga con seguridad. Se tiene que equivocar él. No puede permitir que uno que está más lejos, aunque la regla lo permita, me parece que está fuera de lugar. Bueno, este partido lo terminó ganando el equipo de los Diablos Rocos 4 a 2. Ahí está el Rayo Redondo que bateó de 4 a 1 en ese partido. Este fue el juego que ganó el equipo. Buena jugada por parte del tercera base, Liberato Volante. El Rayo Redondo apareció y 4 a 2 terminó el score. Otra vez un juego cerrado. El equipo del Frente Único de Trabajadores del Volante que tiene un juego pendiente ahí a la mitad con la Universidad de Aguacmayab que quedó una a una y que pues no ha ganado a lo largo del torneo. Y bueno, su marca es de cero ganados y tres perdidos al momento. Al día siguiente se enfrentaron a Dolores Otero en un muy buen picheo de Fernando Villalobos por el equipo del volante. Y del otro lado, pues también hubo muy buen picheo de Gary Espadas y el juego se define 2 a 1 con home run de Evertsip. Y bueno, pues 4 a 2 y 2 a 1 no pudieron ganar. Si hacemos una revisión de los juegos que se han desarrollado en este inicio de la Liga Meridiana, hay varios con duelos de picheo, ¿eh? Sí, varios. Y eso indica el buen nivel que hay. Y bueno, aquí vemos al equipo de comisarías que ganó sus dos partidos, nueve carreras a cuatro. Los Diablos Rojos le habían ganado 4 a 2 al volante en el juego que veíamos en el partido del sábado y perdieron en casa ante comisarías. A mí se me hace que estos equipos van a disputar play-off indudablemente. Y bueno, en este partido home run de Fernando Alejos y comentar, abrió y ganó el juego por el equipo de las comisarías Humberto Montemayor. Humberto Montemayor ha pichado al momento un total de 14 entradas y no ha permitido una sola carrera en 14 episodios lanzados por el equipo de comisarías. En ese lapso ha ponchado a 12 y bueno, pues sin duda alguna está haciendo un trabajo muy pero muy importante para el equipo de las comisarías, que ganó 9 a 4 y que un día antes había ganado también 9 a 4. Así que bueno, pues ahí está justamente ese trabajo por parte de Montemayor. Rápidamente les comento, el equipo de Pacatún ganó sus dos partidos por el mismo score, 12 carreras a dos. Le ganó a la Dolores Sotero y le ganó a la Nahuac Mayap. Y son los líderes. Vamos rapidito a las estadísticas de lo que fue la jornada número 2, la semana número 2 en la Liga Meridiana de Béisbol y cómo quedaron justamente el resto de los resultados y el standing que bueno, pues ya tiene a los equipos en las primeras posiciones. Curiosamente los dos de arriba ganaron por idéntico marcador. Pacatún ganó sus dos juegos 12 a 2 y comisarías los dos partidos los ganó 9 a 4. Esta semana juegan entre ellos el domingo en comisarías que va a ser atractivo evidentemente. Y bueno, así está el standing con Pacatún marcando el paso, comisarías a un juego, Bojorquez y Dolores Sotero a 2, a Nahuac Mayap y el volante los dos están a tres juegos y medio y los juegos para esta semana, la Bojorquez va a Pacatún, juegazo creo que son dos equipos que van a ir a playoff, a Nahuac Mayap y Dolores Sotero, volante comisarías y el domingo en las comisarías Pacatún que va con 4 y 0 contra comisarías que va a 3 y 0. Y el volante que no ha ganado podría despertar, ¿eh? a Nahuac Mayap. Gracias.